Yo creo que es una buenísima noticia que dos premios Nobel, uno del año 73, otro del año 2022, es decir, un premio Nobel actual, por cierto, el último, Klaus, me parece que es uno de los mejores expertos en física cuántica, estamos hablando de gente y de 1.600 científicos reconocidos. Que por primera vez, después de todas las historias de la pandemia famosa y de todo lo que estamos viviendo del cambio climático, pero primera vez escuchamos a la ciencia y vemos a dos premios Nobel surgir y nos damos cuenta de la sorpresa de que nos hacía falta la ciencia y de que nos hacía falta reflexionar antes de hacer política y que la política tiene que escuchar a la ciencia y que la política no puede ser simplemente, como bien lo dice el premio Nobel, la ciencia nunca es políticamente correcta, es más bien incorrecta y si es incorrecta el político tiene que aprender a callarse y escuchar a la ciencia. Entonces, para mí me parece la gran noticia, para todos los que hemos estado defendiendo, que nos sonaba muy raro la religión climática y cada vez más raro, y cuando lees más libros y más libros y más investigas, te vas dando cuenta que estamos ahora más bien en la línea de lo que se está descubriendo. Son demasiadas las... habría que ver un poco todo lo que es esta declaración, pero pone muy en entredicho lo que es el cambio climático. Y esto tiene repercusiones enormes, porque las va a tener cuando el señor Biden, que ha anunciado ayer o antes de ayer, que estamos otra vez, que hay que prepararse en septiembre para una posible pandemia y que ya se está preparando, ya han preparado una vacuna para septiembre. ¡Qué casualidad! ¿Me ha preparado usted una vacuna para la variante Neire o algo así? Y ya tienen preparada una vacuna en algo que todavía no ha empezado a pasar. Estamos otra vez de vuelta, como el día de la marmota, en el 2019, con todos los grupos preparándose y diciéndonos que venía el apocalipsis. No me gusta el apocalipsis, es un puro negocio farmacéutico, muchísimo cuidado, hay que parar aquí las cosas, hay que parar a los políticos y, por favor, que escuchen a la ciencia. Yo no estoy dispuesto a que me venga Biden y Biden contagie a los europeos y me vengan a encerrar otra vez sin que haya una demostración científica, auténtica y grupos de expertos en este país y en la OMS y en los demás sitios que se reúnen y nos digan lo que hay que hacer, pero de verdad, que se discuta, que se hable. No un simple comité de expertos del IPCC del cambio climático. Y otra cosa que dice el premio Nobel-Clausen, todo depende de lo que hagas con tu modelo. Los modelos de previsión climática dependen de lo que introduces en ellos. Y tiene muchísimas críticas respecto a lo que se ha introducido específicamente en ese modelo para que diera esos resultados. Los que hacemos econometría y sabemos muy bien manejar modelos, sabemos lo que se puede hacer con ellos y lo que tienes que meter para que salga algo. Pero eso hay que ponerlo también a debate público y científico. Y eso no se ha hecho. No, yo creo que...